Y ustedes mucho a España trabajarán. Pues miren, muchas gracias por haber venido, porque pensamos, bueno, tocando un mágico en Anaheim, pues, alguien nos detrae, pero fíjense cómo está el asunto. Muy contentos de estar aquí, de tocar para ustedes, de volar a un caso de blues. Y bueno, os vine a presentar un disco, pero también a tocar un montón de canciones que ustedes ya conocerán. Disfruten del concierto, porque nosotros lo vamos a hacer. Gracias por estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!